Esta semana os voy a contar pues cambios que ha sufrido mi cuerpo que son bastante notables Os voy a contar también el tema del apellido de Darío porque os ha causado mucha controversia El hecho de que se vaya a cambiar el apellido porque quiere que el bebé tenga un apellido distinto Y también os voy a contar el tema de dónde vamos a vivir cuando nazca el bebé y demás Así que nada, dentro de vídeo ¡Suscríbete al canal!